Quiero a Lucía Alcaza, ¿cómo estás? Hola Hernán, aquí desde Villa Carlos Paz, mirá lo que tengo aquí en mis manos, el premio Carlos, pero no me lo gané yo, sino que finalmente ayer se entregaron y tuvo como protagonista el premio mayor, en este caso el Carlos de Oro, se lo llevó Flavio Mendoza. Flavio Mendoza entonces, exactamente, como dijo M. Show Noticias, el Carlos de Oro es para Flavio Mendoza, pero bueno, ahora tenés otro que no veo que sea de oro, pero sí que es muy importante entonces, ¿de quién es ese premio? Exacto, te digo, Mansión Imposible se llevó el Carlos de la Gente y también una de las protagonistas fue Malena Figo, integrante de Toc Toc, que se llevó el Carlos de Plata. Y hablando de Toc Toc, de 11 nominaciones, se llevaron 7 Carlos. Muy bien. Y entre ellos, aquí está uno de los protagonistas, Revelación, Juan Grandinetti. Fuerte el aplauso para Juan Grandinetti, premio Revelación en los Carlos. Hola Juan, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy contentos por todo lo que fue ayer, que la verdad que fue inesperado para todos. Si bien íbamos con la ilusión de ganar algún que otro premio, no nos veíamos con 7, y mucho menos con el de plata, que fue algo que se empezó a hacer este año, se ve, y así que fue todo muy sorpresivo, pero muy lindo. Mejor comedia. Y mejor comedia, mejor comedia, que esa era realmente la que teníamos ganas de ganar, porque sabíamos que la repercusión de la mejor comedia de Carlos Paz iba a ser muy grande, así que estamos muy contentos. También veo que sumaron mejor guión, Loren Martín, mejor dirección, Lía Gelín, mejor actriz de reparto, Lara Ruiz, mejor actor, Claudio Dapasano, y mejor comedia, por supuesto, como dijeron recién, Tok Tok. Esto es parte de los 7 que ganaron, qué bueno, ¿eh? Exactamente, sí, sí, la verdad que de 11 nominaciones ganamos 6, más el séptimo que fue el de plata, así que te repito, fue la verdad que inesperado, pero bueno, disfrutamos mucho de la fiesta que fue ayer la entrega de los premios. ¿Y cómo fue para vos entrar en la obra Tok Tok, una obra ya consagrada por el público desde hace un par de años? ¿Cómo fue cuando te llamaron? ¿Ya la habías visto? No, la verdad es que yo no la había visto y tampoco la vi, así que todavía no la vi. ¿La estás viendo cuando haces la función, digamos? Sí, claro, pero me gustaría verla igual ahora una vez hecha, la verdad que cuando vea a la gente que se ríe tanto, me dan ganas también de reírme un poquito. Y la verdad es que a mí me llamó Sebastián Blutratch, el productor, y fue todo un desafío porque era una obra que, como bien dijiste, vos ya estaba montada en un éxito, y bueno, es atípico este proceso en el que uno se pone a ensayar una obra que ya está hecha, ¿no? Entonces, los ensayos también fueron como el esqueleto de la obra que ya estaba hecha, porque es todo lo mismo, con distintos actores, pero la misma apuesta, el mismo guión, todo es exactamente igual. Así que fue un desafío y la verdad es que nada, no tuvimos que hacer más que montarnos a este éxito, obviamente con mucho trabajo. Y tu desafío personal en este caso, con respecto al talk de tu personaje, ¿cuál es? Y mi desafío personal, la verdad es que es no caerme en ninguna de las funciones en las que estoy haciendo, porque como tengo que estar subiéndome a todos lados, un paso en falso y ya estoy en el horno. ¿Cuál es el talk? Pero el talk es no pisar las rayas, el cual, el consultorio, el piso está lleno. Está lleno de rayas. Y una obsesión por la simetría. Ajá. Así que también voy acomodando todo, que esté todo parejo, en equilibrio, y ya el vestuario también es un poquito particular, así que... Nada, fue un gran desafío sobre todo esto, abordar un personaje con una enfermedad y estar todo el tiempo pendiente de eso, ¿no? Y de convivir en un entorno con también otros seis enfermos, por así decirlo. Obvio. Y sin llegar a tener este trastorno obsesivo compulsivo, ¿vos en algo te asemejas a eso? Porque uno a veces pone las cosas un poquito más simétricas, menos. ¿En algo te asemejas o no tenés nada que ver? Soy todo lo contrario. Yo en el desorden me ordeno, así que... Espectacular. No tengo nada de simétrico. Nada de simétrico. Sos asimétrico, naciste asimétrico, digamos. Nací asimétrico, pero por eso está bueno poder adquirir un poco de la simetría, porque si no es un desastre todo. Por supuesto. Esto te va a dar un equilibrio que no tenías, ahora lo tenés, Juan. Bueno, escúchame, Juan. Antes de Tok Tok, ¿qué estabas haciendo? Y antes de Tok Tok, el año pasado estuve haciendo Mineros, con una obra que hice, tuve la suerte de hacer con mi viejo. Ajá. Y la primera obra que yo hice fue dirigida por Javier Dolte, Historia de Hombres, allá por el 2010. Y bueno, también hice Por Amor a Lugo, en el Cervantes, con dirección de Manuel y del Babni. Robinson Cruzó el Mar, un infantil. Vuelve, de Paula Marul. Y el año pasado, bueno, las dos obras que estuve haciendo fueron, o sea, Vuelve y Mineros. ¿Tu papá te fue a ver aquí a Carlos Paz? Y acá no, porque como está siendo temporada en Mar del Plata, se le complica un poco. Pero me vio, me fue a ver a Rosario, me vio por allá en Buenos Aires por junio, antes de que empecemos la gira. Y ya estamos, ahí está diciendo que tiene ganas de escaparse, a ver si puede algún lunes y martes, porque como el lunes y martes descansa, está viendo si puede venirse para acá, aunque sea esos dos días. que ojalá, porque la verdad es que haciendo temporada acá y él allá, se hace muy difícil, obviamente, verlo y se hace larga la temporada. De alguna manera, bueno, al tener un padre tan talentoso y con una carrera tan extensa, y estar rodeado también de verlo a él con actores importantes toda la vida, ¿todo eso ha influido de alguna manera en tu decisión final? ¿Siempre tuviste claro que quería ser actor o lo fuiste decidiendo más de adolescente o grande? No, lo fui decidiendo más de grande. Igual mi viejo siempre me cuenta algo que yo no recuerdo, pero que él me dijo que a los tres años yo le dije que yo iba a ser actor, que se lo dije con tal seriedad que él estaba seguro de que yo iba a seguir eso. ¿Te lo creyó? ¿Lo actuaste tan bien que te lo creyó? Totalmente, totalmente. Y nada, yo terminé haciéndome a los 14 años, 15 años. Pero sí, como decís, al crecer en este entorno también es un poquito inevitable. Me podría haber igual dado para el otro lado, de no tener nada que ver con el arte. Pero bueno, por suerte me vino para este lado y la verdad es que estoy disfrutando por ahora de TocToc. Genial, viene toda la carrera y toda la vida por delante porque gracias a Dios la vida es larga, así que tendrás muchos éxitos y muchas pruebas en tu vida actoral. Juan, un gusto conocerte, te mando un abrazo grande y gracias por la nota. Igualmente y otro para vos. Gracias Lucía, nos reencontramos mañana. Ahí está. Sí, mañana. Mañana nos reencontramos. Buena jornada para ustedes. Ahí está, señoras y señores. Ahí está para la foto. Soy la una.